En Zacatecas atendemos simultáneamente jornadas de limpieza y bacheo, alcalde Ulises Mejía Aro. Como parte del programa permanente de mantenimiento integral para Zacatecas, el alcalde capitalino Ulises Mejía Aro continúa impulsando las jornadas de limpieza y bacheo nocturno que se despliegan en las colonias, barrios y comunidades del municipio. En esta ocasión tocó turno a la calle Urizar, así como la calle del Ángel sobre el primer cuadro de la ciudad, donde simultáneamente los colaboradores de la gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento de Zacatecas realizaron trabajos de bacheo con adoquín irregular y el hidrolavado del emblemático callejón, al realizar un recorrido de supervisión sobre ambos espacios. Ulises Mejía Aro informó que en todo momento se buscará la manera de priorizar los servicios públicos de calidad, eficientando el tiempo por lugares en óptimas condiciones.